La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La U a las 20 Hoy con mucha información, actualidad universitaria y por supuesto las corresponsalías de las distintas unidades académicas y de los institutos preuniversitarios que también están participando a partir de este año del programa La U a las 20 Invitados especiales y mucho más con la columna de tendencias con Marilú Vaz Romero Pero ahora sí, vamos rápidamente a compartir juntos el segmento Ayer y Hoy Ayer y Hoy en U a las 20 Ayer, 21 de abril, fue el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Tierra Se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales En un día como hoy de 1870, nacía Vladimir Ilyich Ulyanov Lenín, político y teórico ruso, fue el primer presidente tras la Revolución Rusa de 1917 23 de abril, desde 1995, Día Mundial del Idioma del Libro y del Derecho de Autor En conmemoración del Día de la Muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y de Garcilaso de la Vega Ayer y Hoy en U a las 20 Y en el Día Mundial de la Tierra hemos invitado a la representante de la Sachetera en San Juan Natalia Massa, un proyecto ambiental, social, voluntario que se está llevando acá a cabo en la provincia ¿Cómo te va? Bienvenida Natalia Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Natalia, bueno, comentame, ¿qué es la Sachetera? ¿A partir de qué año surge esta propuesta, este proyecto ambiental? Mira, la Sachetera es un grupo que se fundó en Buenos Aires por Goga, Dodero, una diseñadora Y, bueno, trabajan en varias provincias, básicamente reciclando Sachet de lácteos, leche o yogur Para construir bolsas de dormir, para gente que vive en condición de calle Hacen también ponchitos para lluvia, para escuelas de frontera Mantas aislantes, para gente inundada que lo utilice para, este, de base Para colocar sus colchones y su ropa, digamos, para que no se siga humedeciendo Y, bueno, y en San Juan, este, estoy yo acá un poco coordinando las actividades Las tomadoras banderas y el timón para poder llevar a cabo esta propuesta tan interesante Exacto, para continuarla un poco acá y, bueno, y colaborar con la gente que lo necesite Bien, específicamente Nati, bueno, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? A ver, explícame, ¿acá has traído algunos materiales? Materiales, sí, acá traje algunos materiales, empieza por el Sachet de lácteos Bien Que la gente tiene que cortarlo, digamos, una vez que se utilizó, cortarlo por las tres caras que tiene sellado de fabricación Entonces se abre con tijeras Bien, eso tiene que decir Es importante, es con tijeras, sí, porque si no se daña Entonces una vez que se abrió, uno lo puede lavar con detergente y una esponja Bien Como lavo un plato Entonces así, lavado, se puede dejar secar y apilar Entonces uno forma como una resma de Sachet Ajá, bien En el caso del Sachet de yogur, tenemos que tener la precaución de que la tercer cara sellada la tiene atrás Entonces uno debería cortar primero los superiores Bien Entonces ahí uno puede cortar recién el tercer, la tercer cara Claro Entonces la idea es tener una hoja lisa de Sachet Así Entonces luego con la selladora térmica Uno une Tiras, hace tiras de Sachet Bien Del 9, de 9 Sachet Entonces uno hace 8 tiras iguales Las une entre sí Y puede armar finalmente lo que es la bolsa de dormir Que también tiene un gorrito, digamos Perfecto, es lo que más se utilizaría acá en la provincia Y acá sí Sí, sí, porque me parece que es Al menos, bueno, con la gente que me contacté Todavía hay necesidad respecto a esto acá en la provincia Bueno, y si no lo hubiera en algún momento Sería cuestión de colaborar con los grupos de Buenos Aires Que están trabajando muchísimo Sobre todo con las capitas para lluvia Para los niños en las escuelas de frontera y además ¿Has podido trabajar, coordinar algún tipo de tarea Con alguna fundación específica que se dedique a las personas en situación de calle? Mira, me contacté, sí, con gente que está trabajando Sobre todo con la alimentación Bueno, con ellos me contacté Estuvimos hablando Y bueno, me contaban de la necesidad que sí Que a pesar que hay lugares donde la gente puede ir a pasar la noche Hay mucha gente que sigue estando en la calle, durmiendo Sí, sí Entonces, bueno, la necesidad está Y una vez que podamos juntar y realizar las bolsas Bueno, entregarlas inmediatamente La propuesta está Y ahora que ya se acerca Estamos pocos a... Se acerca el invierno Las personas en situación de calle Tienen una real y concreta necesidad Así que bueno Esta propuesta ambiental, social, voluntaria Está en la provincia ¿Cuáles son los contactos, Nati? ¿Algún Facebook, teléfono? Sí, el Facebook es La Sachetera Es el Facebook nacional Ahí se suben todas las informaciones Y todas las actividades de todos los grupos del país Y está mi teléfono particular Y un mail Que creé para que la gente se pueda contactar a través del mail Y poderme acercar Los sachets Todas las personas que estén interesadas lo pueden hacer También para colaborar Necesitamos manos Perfecto ¿Y a partir de qué edad pueden ya realizar este tipo de trabajos? De cualquier edad Mi hija tiene 10 años y me ayuda a cegar los sachets Así que todo el mundo puede hacerlo Muy bien La Sachetera Ahí estuvimos con Natalia Maza Representante de San Juan De esta propuesta, proyecto ambiental Bueno, que se acerque el invierno Y toda esta gente que vive en la calle Necesita de nuestra colaboración Y de nuestra compañía Para poder enfrentar un poco mejor el invierno Muchísimas gracias Nati por la visita Muchas gracias Muy bien Vamos así Ahora un pequeño corte Y enseguida volvemos con más El agua a la frente El vigésimo primer workshop De investigadores en ciencias de la computación Se realizará en la facultad de ciencias exactas, físicas y naturales Del 25 al 26 de abril Espacio abierto a la difusión y debate de los temas Más información en la página web de este workshop Adelante con Sama TV Las pantallas han conquistado nuestra vida cotidiana Tablets, celulares, computadoras y televisores Mantienen el encendido las 24 horas al alcance de nuestro dedo Hoy, niños de las más diversas edades Conforman un vasto mundo de pequeños espectadores Estos hábitos de consumo se construyen de forma colectiva dentro del hogar En algunos países Ya se trabaja sobre el concepto de hogares con pantallas apagadas Donde sus integrantes acuerdan no usar estos aparatos En determinados momentos del día Los adultos Que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños Estamos una vez más llamados a asumir un compromiso Tan amoroso como consciente Viví, sentí y disfruté el deporte en el complejo deportivo El Palomar Dentro del Palomar existen múltiples opciones Para beneficiarnos de la actividad física y del deporte Tanto individual como en conjunto Nuestras instalaciones cuentan con Natatorio abierto y natatorio climatizado Cancha de fútbol 5 de césped sintético Canchas de básquet Cancha de handball Cancha de volei Cancha de rugby Cancha sintética de hockey sobre césped Dos canchas de fútbol 11 de césped natural Dos canchas de tenis Dos canchas de pádel Pista de atletismo Playón polideportivo con iluminación Gimnasio cubierto con cancha multideportes Cancha de pelota paleta Espacio de pesas Y aérea de gimnasia deportiva Además contamos con comedor universitario Dirección de salud universitaria Y la residencia universitaria Con una capacidad de 28 habitaciones Más de 30 disciplinas Más de 13 canchas Más beneficios y programas de inclusión Más deportes Más salud Viví, sentí y disfrutá la pasión por el deporte En el complejo deportivo El Palomar En una oportunidad que fui a fotografiar unas obras Me encuentro con esta imagen de estos horneros Y me llamó la atención de forma poderosa Me llevó a una meditación En este momento, hoy por hoy Los arquitectos están buscando hacer edificios Los más altos del mundo Y estos pajaritos que construyen estos nidos Que son tan perfectos Con un trabajo, digamos, de albañilería espectacular Y dije yo, ¿a dónde quiere llegar el hombre? Mientras estos pajaritos día a día Construyen estos nidos fabulosos Ahora podés recibir toda la información De la Universidad Nacional de San Juan A través de WhatsApp Este servicio permitirá que conozcas Todas las producciones y actividades universitarias Suscribirse es muy simple Primero, debés agendar en tu teléfono celular El número 264-561-6937 Con el nombre Noticias UNSJ Luego, debés enviar a ese número Un mensaje con la palabra UNSJ A partir de ese momento Comenzás a recibir toda la información De la Universidad Nacional de San Juan Seguimos viendo La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Rocío Pérez Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Nos envía esta información Buenas tardes Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Para U a las 20 Hoy les contamos que hay un concurso Para un cargo de profesor ordinario Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Exclusiva Carácter Efectivo Para cumplir tareas docentes En las cátedras Diversidad de Invertebrados Y Química Biológica Y tareas de investigación En el programa Estudios Interdisciplinarios Biológicos, Físicos y Culturales De las Zonas Secas Andinas y Pre-Andinas Del Centro Oeste de Argentina Las inscripciones son del 23 al 29 de abril En mesas de entradas y salidas de la Facultad Para más información Pueden acercarse al Departamento de Concursos de la Facultad Además, hay tres cursos de posgrado Que se desarrollarán en junio El primero, Fajas, Pelegadas y Corridas Y Cuencas de Antepaís Del 3 al 7 de junio Un segundo curso Que es Filosofías de las Ciencias de la Tierra Del 10 al 15 de junio Y el tercero Sedimentología de Paisajes Continentales Cuaternarios Herramientas de Análisis Del 24 al 28 de junio Para más información Ingresar a www.exactas.uncj.edu.ar Muchas gracias Esto fue todo por hoy Rocío Pérez para U a las 20 Y desde la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes El Centro de Estudiantes nos envía esta información Mirá Hola, ¿cómo están? Soy Fabiana Canizales Miembro de la Educación Principios En esta oportunidad Los queremos invitar A dos actividades que vamos a estar realizando La primera de ellas Es el día 26 de abril Es un taller de herramientas Para el ordenado de tesis Este taller consiste en 5 encuentros La actividad comienza a las 14 horas 15 minutos antes Vamos a estar realizando las acreditaciones Para alumnos es sin alancer Y para los docentes que quieren asistir Deben ahorrar 600 pesos En contadoría de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes Contadoría se encuentra en la calle Santa Fe y Sarmiento La otra actividad a la cual nos queremos invitar Es un taller de defensa personal para mujeres La instructora que va a estar a cargo Es Melisa Munet Que es Campeona Mundial Esta actividad la vamos a llevar a cabo En el Ambrosini En el Complejo del Palomar A partir de las 13 horas Este sábado 27 de abril Esta actividad de defensa personal Tiene un fin solidario El mismo es que todos los recaudados La inscripción es un alimento Para perro o para gato A voluntad de la persona que se vaya a inscribir Este alimento va a ser donado A bicheros visitanos Que es una agrupación Que se encarga de cuidar a los humanos Así que los esperamos en esta actividad Que va a estar realizando la educación Un principio en el año de abril Y desde el departamento de Albardón Nos envían información El Centro de Estudiantes De la Escuela Universitaria De Ciencias de la Salud Mi nombre es Santiago Joffred Pertenezco a la organización estudiantil CREANDO Desde el Centro de Estudiantes Estuvimos trabajando y realizando Durante todo el cursivo de ingreso En clases de apoyo De anatomofisiología y de química Con el fin de apoyar el conocimiento A todos los aspirantes a nuestra carrera Una vez en el mes de marzo Definidos los 150 ingresantes a nuestra carrera Decidimos comenzar con el ciclo De videos tutoriales académicos Dirigidos desde los estudiantes Y destinados para los estudiantes Con el fin de reforzar Todos los conocimientos teóricos Y prácticos dictados en clase El objetivo de este taller Es ser trasladado Hacia todas las carreras Y que ya lo alcance De los alumnos del primer año Al quinto año Pequeña tanda Y enseguida volvemos con mucho más La U a las 20 ¡Suscríbete al canal! El arca es una O esperando un sueño También se llama Tiene que ver con los comienzos Y desde acá Forjarse un camino Y decir Esto no me va a mover No fue fácil El arca Yo creo que representa un poco eso ¿No? La iniciativa La locura de decir Yo hago esto No sé como Por dónde Pero va a salir Y siempre pinto el arca En esos momentos difíciles El arca sería como Ábrete sésamo ¿No? O sea Busco el arca Es como un remanso Vuelvo a creer Vuelvo a creer Esperando ese sueño Por eso está en ese espacio Tan sublime En mirada Con una mirada extraña ¿No? Porque hago el macroespacio Y después hago Como pequeñas escenas Elementitos Animalitos Que aparecen por las ventanas Que están esperando No se sabe qué A lo mejor Es esos rocíos De creatividad En mi caso El azul Justamente Da esa tranquilidad Esa mansedumbre De saber que las cosas Van a suceder De esa manera Bien ¿No? La ingeniería industrial Tiene distintas áreas De injerencia De acuerdo a la rama Que uno se quiera dedicar En la carrera Es bastante versátil Puedes dedicarte A diferentes áreas De acuerdo a lo que te interese Tienes la parte de administración Que puedes hacer Todo lo que es Gerenciamiento de proyectos Que puede ser Cualquier tipo de industria O no industria También puede ser Una empresa directamente Y la parte De procesos productivos O procesos industriales Propiamente dicho Que bueno Ahí es donde tenemos Un poquito más de incumbencias Digamos Todo lo que es El diseño De procesos De plantas La administración La cultural La agenda De las actividades Culturales universitarias Miércoles 14.30 horas Por Sama Señal universitaria Seguimos viendo La U a las 20 Por Sama Señal universitaria Y los institutos Preuniversitarios De la Universidad Nacional de San Juan También están participando A partir de este año De la U a las 20 Por eso Damos la bienvenida A la Escuela de Comercio Libertador General San Martín Bienvenida a Zona ESCO Y acá tenemos A la profesora Vanessa Olmos A la cual le vamos A hacer una entrevista Sobre el taller de radio Bueno Las novedades Sobre el taller de radio Son que El día miércoles Vamos a tener el casting Va a ser en el Zoom De la institución A las 19 horas Así que bueno Todos los estudiantes De la Escuela de Comercio Están invitados Para que asistan Así pueden Completar el grupo De estudiantes Que forman parte De nuestros talleres De radio Que generalmente Se realizan En la Universidad Como ustedes pueden ver Estamos en este momento En el campus De la Facultad De Ciencias Sociales Y bueno Y los talleres Son acá En este mismo espacio También tenemos La oportunidad De estar al aire Una hora Así que son Talleres muy lindos Así que esperamos Que puedan concurrir Varios al casting Para poder entrar En el staff De Zona ESCO ¿A qué hora exactamente Era el casting? A las 19 horas Bien Entonces invitamos A toda la gente Que sea parte De la institución De la Escuela de Comercio A participar De este hermoso casting Que bueno Yo ya llevo un año Y se los recomiendo Plenamente Y nos metemos Con la actualidad Universitaria Porque esta nota Tiene que ver Con una campaña Antigripal Que se va a lanzar Desde la obra social Damsu Hay un programa De vacunación Esta vez Estamos recibiendo De salud pública Las vacunas En un convenio De cooperación Que tenemos Así que se ha diseñado Un programa Bastante ajustado Y con una metodología De visita En todas las unidades Académicas Así que Este cronograma Va a estar publicado En nuestra página A partir de mañana Queremos Advertir A todos nuestros Afiliados Y pedirles Que por favor Visiten la página Para que Puedan ser vacunadas La mayor cantidad De gente Tenemos un cronograma Donde se va a implementar Esta vacunación Antigripal Y neumococo Este En todos los estamentos Universitarios Para ello Se ha diseñado Un cronograma Donde estaríamos Ubicadas La primera semana Arrancaríamos El lunes 29 de abril Este Y terminaríamos La semana Del 20 de mayo Por lo tanto La primera semana Y la última Estaríamos en el rectorado Para vacunar A todas aquellas personas Que estén dentro De la órbita Cerca de lo que es El rectorado Que incluirían Personal de la escuela Industrial De comercio Afiliados Personal de Damsu Jubilados Y propiamente dicho Las personas Del rectorado ¿No? Y la última semana Para aquellos Que no hayan podido Durante todas Estas semanas Poder vacunarse También se les va A poder vacunar Luego Partiríamos Diferentes estamentos La segunda semana Estaríamos en la facultad De ingeniería En el CUIM Y todos los demás lugares Como ser el Palomar Escuela Central Universitario Facultad de Filosofía Bueno Hemos tratado De llegar a todos Y estar vacunando Mañana y tarde Vamos a estar Tres horas Con personal preparado Ya sea Enfermeros Y administrativo Para hacer el control También de la presión arterial Cosa de que todos Pueden llegar a A tener Digamos El control De cómo está Su estado de salud Algo importante Que debe saber La comunidad universitaria Que solamente Se les va a vacunar A todas aquellas personas Que están dentro Del grupo de riesgo El que desee Vacunarse Perdón Puede adquirirla En la farmacia propia Fuera de este rango ¿No? Por supuesto Día lunes Por supuesto Y le damos la bienvenida Rápidamente A Marilu Barromero ¿Cómo te va Marilu? Hola Lía ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno, muchas gracias Columna de tendencias En un marco En un día Muy especial Como es el día Mundial de la tierra Y en relación a este tema Has traído una temática Muy particular Sí, muy particular Porque bueno Justamente En este día mundial De la tierra Y de conservar un poquito Lo que tenemos De medio ambiente He traído el tema Más controversial Que tiene la moda Que son las pieles Y los cueros Porque bueno Si vamos a los orígenes De cómo surge El uso de la piel La piel Fue el primer material Que utiliza la humanidad Para protegerse De las inclemencias Del tiempo Claro Pero bueno Esto no siempre O sea Fue así Hasta que en el antiguo Egipto Por ejemplo Tener una piel Si el animal era Mientras más salvaje Más exótico Más difícil de cazar Tener una piel Era una manera De adquirir estatus La persona que tenía Una piel De un animal Muy exótico Tenía más estatus Y eso daba poder Y eso daba poder Seguramente Durante lo que fueron Los reyes europeos Y las reinas europeas Que lo usaron mucho Inclusive Ellos trataron De Que las pieles Las pudieran usar Solamente la gente De la nobleza Claro Era para una clase Determinada Para una clase Determinada Y esto Se va a mantener así Luego después Con A principios Del siglo XX También Que tenemos Una marcada influencia Del tema De las pieles Siempre va a simbolizar eso Un símbolo De estatus Y de riqueza Y de riqueza Y acá nos estamos Refiriendo solamente A las prendas De vestir También tenemos Alfombras Y todo ese tipo De cosas Que se usaban En las casas Digamos Como un objeto De lujo Bien Esto Se va a mantener Un poquito Y va a tener Un auge Muy grande Durante la década Del 50 Y con Esta explosión De Hollywood Y de las actrices Hollywoodenses E hizo Que la caza De animales Para Pieles Fuera realmente Impresionante Muy fuerte Hay diferentes Instituciones Como PETA Como Fundación Para la naturaleza Y Greenpeace Y también Que en los años 70 Esto va a cambiar Un poco Porque ya Con un sentido Más naturalista Con un sentido Más del cuidado Ambientalista Ambientalista Por supuesto Que esto iba a cambiar En los desfiles Comenzó a pasar Que en el medio De una presentación De determinado diseñador Se cruzaban Esta gente Que protestaba Tanto en la salida Como se infiltraban También en las pasarelas Bien Y hacían sus protestas Totalmente Fundadas Fundadas totalmente Mucho abuso Si En los 90 Iba a ocurrir Algo muy particular Las llamadas Supermodelos Hicieron Unas diferentes Tapas Para la revista De PETA De la fundación Esta que te estoy hablando En la defensa De animales Totalmente desnudas Entonces El lema fue Que preferían Salir desnudas Que con una piel Desde el 90 Al 2010 Se dejaron De usar las pieles Tuvo un gran efecto Bien Gracias a Dios Tuvo un gran efecto Un impacto Un gran impacto social Si Pero que paso con esto Porque le dio También tiempo A la industria Peletera Para que se rearmara Y se reorganizara De otra manera Lamentablemente Por ejemplo Los animales Más perseguidos El zorro rojo Los leopardos Las pieles De cocodrilo De reptil Las chinchillas Imaginate Que las chinchillas Es un animalito Sumamente pequeño Muy chiquitito Y que para hacer un abrigo Se necesitan Cientos De estos animales Una gran cantidad Claro Lo que ocurrió Con la industria Peletera Es que ya el animal No se cazaba Entonces ¿Qué es lo que hacían? Tenían Realmente Granjas Granjas Con unas jaulas Sumamente chiquitas Donde los animales Nacían ahí Se reproducían En condiciones Totalmente Deplorables Inclusive Se han tenido Relatos Que desde Los mismos animales Se automutilaban En condiciones Extremas De calor De frío Sí, sí, sí Totalmente He tratado De traer Imágenes Duras Pero no tanto Pero no tanto Pero la realidad Es que no solamente Estamos hablando Del tema de la ropa Vos acordate Que hasta para probar Un shampoo Para lanzarlo Como hipoalergénico A un mercado O por ejemplo Las pestañas postizas Las pestañas postizas Se hacen Con piel de visón De visón chino Y hablando Del visón chino Los mercados emergentes Que son los de Rusia Y China Que es de donde Provienen las pieles Estos mercados Tienen una nula Regulación De lo que es El cuidado De los animales Nula regulación A pesar de ser No existe una legislación Digamos que controle No existe una legislación No Porque la verdad Que es una industria Millonaria El tema de la comercialización De pieles exóticas Entonces Lo que pasó En el 2015 Hubieron Grandes protestas Pero no solamente De la gente Que constituía Una fundación Encargada De esa protección De animales Sino que el mismo Consumidor Empezó A tomar más conciencia De eso Hasta ese entonces Casi hasta el 70% De los desfiles Presentaban pieles Entonces el consumidor Empezó un poquito A obligar a la empresa A que no las utilizara Que sería lo más sensato Lo más lógico El tema de Los cueros ecológicos Y de las pieles sintéticas Pero que pasa con eso Que para producir Los cueros Los ecocueros Y las pieles sintéticas Todos los residuos Tóxicos Que se necesitan Tanto los que se largan Por el aire En el suelo Y en el agua También Influyen En el tema ambiental Claro Y directamente Ni hablar De las poblaciones Que están cerca A esas fábricas También contamina El medio ambiente Contamina el medio ambiente Y también se han visto Conductas cerca De esas poblaciones De los animales Que bueno Que no son Las normales Ni las óptimas Para la conservación De la naturaleza Entonces Lo importante Lo llamativo Es que Ahora el consumidor Está queriendo Que ya no se utilicen Ni sintéticas Eso es súper importante Sí Eso es súper importante Porque si el consumidor No compra No No consume justamente Exacto O sea Se corta el mercado La cadena del mercado Totalmente Totalmente Y el otro hueco Que queda en todo esto Es que no hay Políticas gubernamentales No Que castiguen Este tipo de conductas Entonces Yo creo que Hay mucho Para trabajar En el tema Un gran desafío Un gran desafío Para todos los gobiernos Sí Seguro que sí Y bueno Tenemos En qué punto Dejó de ser Una necesidad Para convertirse Vos imagínate Convertir Una piel de animal En un objeto de lujo En qué momento Pasamos A necesitar Ese sufrimiento Que tienen estos animales Para vos poder lucir Una piel determinada O pestañas postizas Sí Seguro Muy interesante El tema Marilu Muchísimas gracias Por haberlo traído hoy En el Día Mundial de la Tierra Justamente Bueno Muchas gracias Te espero el lunes El lunes Muchas gracias Bueno Ahora sí Vamos Nos vamos ya Sí Se nos pasó el tiempo La invitación Para el miércoles Con mucho más La U a las 20 por acá Por el 33.1 de la TDA El canal público De San Juan Chao Muchas gracias Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina